Una apuesta por el capitalismo sostenible predicó el ex vicepresidente de Estados Unidos y activista medioambiental Al Gore frente a un modelo económico que a su juicio prima en la actualidad el crecimiento inmediato y el beneficio rápido. Quiero hablar sobre capitalismo, quiero hablar sobre mercados, quiero hablar de emprendimiento e innovación, todo ello en el contexto de la sostenibilidad. Así lo manifestó la principal estrella invitada al Common Pitch Chile, un festival de emprendimiento nacido en Estados Unidos y que desembarcó en Santiago con diversos encuentros, talleres y conciertos. En un ambiente distendido y ante centenares de jóvenes que reposaban sobre el césped en un parque de bitacura, el ex vicepresidente animó a los asistentes a tomar medidas en defensa del medioambiente. Al Gore, convertido en uno de los gurús del ecologismo mundial, defendió que la democracia y capitalismo representan las dos grandes herramientas que la sociedad tiene para generar cambios en la dirección correcta, al tiempo que destacó el proceso democrático que ha vivido Chile. El viaje que Chile ha hecho hacia la democracia ha sido inspirador para todo el mundo. Han habido olas de cambio democrático en los últimos años, pero una de las transformaciones democráticas más inspiradoras se produjeron en Chile. Autor del documental Una Verdad Incómoda, Al Gore invitó a los jóvenes emprendedores a introducir la sostenibilidad en sus modelos de negocio.